¿Qué es la observación para ti? El conocimiento comienza por la observación. La palabra observación viene del latín. La primera parte, ob, significa por delante. Y observare viene del verbo observo, que significa guardar. Es decir, guardar lo que tenemos por delante. Por delante de nuestros ojos, de nuestra vista. Tiene que ver con el sentido de la vista, especialmente. Entonces, podemos decir que observar significa prestar atención ante algo que se nos presenta como una realidad. Ese algo es la realidad que tenemos delante nuestro, guardándola para sí, guardándola para nosotros. Esa realidad se convierte en objeto cuando la observo. Y así, de esa manera, puedo conocerla. Es decir, cómo conocemos la realidad mediante la observación. Entonces, observar significa prestar atención a la realidad guardándola para mí. Es decir, mirar, ver una realidad que se presenta delante de nuestro y guardarla para nosotros. Esa realidad se convierte en objeto cuando la observo y de esa manera puedo conocerla. Es decir, que la observación nos permite conocer la realidad. ¿Qué es la observación? Es decir, que la observación nos permite conocer la realidad guard глаза.